Buenas tardes amigas y amigos de la esclerosis múltiple mirad hoy estamos a 22 de junio y hace un calor tremendo aquí en Valladolid bueno creo que por todas partes pero especialmente aquí en Valladolid hoy no sé si ahora podemos estar o hace un rato hemos estado a 35 o 36 grados es calorcito mirad una de las cosas que cuentan de la esclerosis múltiple es lo mal todo el mundo o bueno mucha gente es todo el mundo las generalizaciones a mí personalmente no me gustan nada mucha gente dice guau es que el calor nos va a fatal y a muchísima gente claro hasta hace 10 días 15 días nos hemos estado quejando de que estaba lloviendo mucho y es verdad ha llovido muchísimo ha estado meses lloviendo parecía esto la sabana o yo que sé en la estación de las lluvias y bueno ahora hace calor y ahora está haciendo lo que viene a ser más o menos habitual en el mes de junio es decir calor que arre olas de calor y todo esto y la gente dice el calor y la esclerosis múltiple hay que mal pues sí me conozco además personas tengo gente cercana con esclerosis múltiple que le va a faltar el calor falta de calor y cuando empiezas de calor están hechos un asco y tengo gente cercana también que no tiene esclerosis múltiple y que cuando empieza el calor también están hechos un asco cuando tienes esclerosis múltiple te van mal los cambios te puede ir mal el frío a mí cuando se me quedan los pies fríos lo paso fatal te puede ir mal el calor claro por supuesto porque se supone que nuestros termostatos no van todo lo bien que deberían entonces no nos autorregulamos bien bueno el caso es que respecto al calor a mí el calor no me disgusta tanto a ver no hablo no hablo de tener que trabajar al sol no hablo del año pasado por ejemplo por estas fechas que tuvimos una ola de calor tremenda y que yo que trabajo en un local en un despacho y demás y aún así estaba horrible o sea no rendían me sentaba y empezaron a caerme gotas de sudor tremenda no bien yo no me trabajo es más mirad una de las cosas que cada vez asocia más a la esclerosis múltiple y al encontrarte bien mal a desarrollar o no es el tema de la vitamina D y la vitamina D es complicadilla a recibirla a través de los alimentos y la forma de sintetizarla la forma de que nuestro cuerpo la asimile con la forma en la que la recibimos de forma más más fuerte más potente es a través de las de los rayos del sol de la relación solar así que pues bueno yo procuro tomar un rato el sol ahora que empieza a hacer un poco bueno pero pero toma un ratito el sol os voy a contar mi experiencia de mirar para que no digáis que he estado una media hora tomando el sol hace un rato hace mucho calor no ha sido quizá una buena idea y he estado como una media hora tomando el sol y luego he tenido que estar como tres cuartos de oro más en la cama moribundo desmayado porque bueno pues estaba como agotado como si hubiese corrido una maratón o algo yo que sé sin embargo la sensación que yo tengo ahora después de haber descansado un rato después de una ducha es de de bienestar de que es tomar el sol ese pasear al caer la tarde y que tener un poquito el solete eso todo lo que está relacionado con el sol no con el exceso de calor que el exceso de calor no es bueno a mí no me sienta bien como no me sentaba bien a la gran mayoría de la gente que me esté viendo en este momento pero el que te dé un poquito el sol eso parece hasta hasta salón de hecho mira qué color más bonito estoy cogiendo estoy poniendo hasta guapete más guapete todavía de lo que uno es esto era una ironía pero me encanta beberlo porque si no me lo digo yo ya no tengo abuelas a ver quién me lo va a decir bueno lo que hablaba del calor mirar hay personas a las que les va muy mal el calor personas pero es que eso es múltiple a las que les va muy mal el calor entonces esa gente no funciona bien con el calor y es algo que es algo que a mí personalmente no me pasa ya sabéis que yo normalmente os hablo de lo que me pasa a mí os hablo de lo que me pasa a mí intento darle una visión positiva a lo que me pasa a mí que tiene de bueno haber tomado un rato el sol esta tarde pues que ahora me encuentro bien he estado un rato conectando en la cama y la verdad es que me cae en gotillas de sudor porque calentaba bastante y no era el momento más feliz de mi vida pero reconozco que sí que siento luego que me hace un poco bien entonces entonces que te diría a ti persona con esclerosis múltiple que te han diagnosticado hace poco o hace mucho y que ha oído decir el sol es malísimo prueba prueba quien te dice a ti que el sol es malísimo quien te dice a ti que un ratito en la piscina a las 7 de la tarde que te dé un poquito el sol quien te dice que un ratito de sol te va a hacer mal compruébalo si lo vas a notar un par de días no te abrases por supuesto no te abrases como si estuvieras en una barracuaca al siguiente estar rojo como un alemán en torrevieja por favor entonces prueba como es lo que siempre te digo estamos ante una patología a la que definimos o se define o definen como la enfermedad de las mil caras eso que quiere decir que tiene cientos miles de manifestaciones distintas en cientos miles de personas distintas que estamos afectadas entonces acepto el calor y hay otra gente que le va muy mal el calor a mí me va muy mal el estrés y a otra gente que más o menos lo gestiona lo gestiona bien yo me estreso un poco me mareo me aturdo me tengan ganas de vomitar y tal salgo a andar un rato y ya os lo he contado en otros vídeos y al rato cogeo todo esto no vale y sin embargo conozco a una persona que ha corrido un Ironman y tiene la esclerosis múltiple pues ya está tío yo voy a correr un Ironman ni de coña pero vamos ni aunque no tuviera esclerosis múltiple bueno en serio entonces si quieres prueba que es lo peor que puede pasar pues si te das cuenta de que el calor no te va bien eso eso sí procura no abusar procura no hacer lo que he hecho yo y de ponerse en una hora central del día ahí a tomar el sol porque eso probablemente no sea bueno yo estoy a tope de energía como que me he recargado las baterías es verdad como si mi cuerpo fuera una pantalla solar y hubiera cogido energía bien pero ese es mi caso y ese es mi caso de hoy a lo mejor mañana o pasado hago lo mismo y estoy toda la tarde aturdido que me pasó hace un par de días que estoy un ratito al sol y luego estaba se me hizo la tarde muy larga muy larga te cansas de fatiga pues ya está entonces tú vete probando vete probando si quieres y si no quieres no pruebes métete en un sitio fresquito vete a una terracita tómate una coca-cola fresca uy derecho o una caña no digo marcas ya fresca algo que te apetezca o un zumo lo que tengo un agua fría que te apetezca hidrátate y disfruta la tarde noche esos ratitos de que da un poco de tregua el calor y al final se trata de facilitarnos la vida y no tengo mucho más que decir por hoy por lo menos respecto a este tema del calor así que suscríbete a este canal comparte este vídeo dale un like si quieres si te ha gustado si te parece interesante y sugiérame cosas cosas de las que hablar cosas de al desmitificar yo ya he dicho siempre que no voy a dar el punto de vista ni del experto neurólogo ni de no no porque para eso ya está la gente que sabe de eso yo hablo de mi experiencia de cómo me sientan a mí estas cosas y es muy probable es muy probable que ahora haya gente diciendo tú no entiendes esclerosis ni tienes nada y ojalá dure muchos años el que me sigan diciendo que a ti no te pasa nada si es que no lo parece y me voy me voy a hacer otras cosas hasta luego que siempre hay salida comete la vida que la de las mil caras no nos quite la risa no